Música Creo que soy una heroína de colegio porque trabajo con el Comité de Educación en Emergencias de la Secretaría para la implementación de los planes escolares de la gestión del riesgo. Invito a todos y todas para que seamos una heroína de colegio. Música Los aires de colegio hacen posible que se vean más protegidas. Música